...porque como todos los años nos sumamos a Hamilton en esta acción solidaria para equipar las escuelas técnicas en donde el turismo carretera se hace presente. Hoy es el turno del Centro de Educación Técnica Nº 2 Jorge Niuveri de Bariloche a la que Hamilton le enviará este set completo de bocas llaves. Saludamos especialmente a Hugo Daniel Moreira, coordinador de prácticas profesionales y esperemos que disfruten y sean de utilidad estos productos Hamilton. Ahí estaba. Excelente. Espectacular. Se necesita. Y principalmente para una escuela industrial. Usted lo sabe, Tenaglia. Por supuesto. Para una escuela industrial, inclusive varios se necesitan. Nada mejor que la escuela técnica. Bueno, señoras y señores, nos vamos a...